Delgado López de 18 años, extravuelo el 22 de abril 18 años, extravuelo el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón Delgado López de 18 años, extravuelo el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón Delgado López de 18 años, extravuelo el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón 8 años, extravuelo el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón Se viene el regalo López de 18 años, se extravó el 22 de abril en la delegación Álvaro Gregón. Se viene el regalo López de 18 años, se extravó el 22 de abril en la delegación Álvaro Gregón.